Los ganadores del concurso de Belénes de la Diputación ya tienen sus premios en casa, o por lo menos en sus centros y asociaciones pertinentes. Esta mañana se los entregaba Francisco Vázquez, el presidente de la institución provincial, quien se alegraba de que el salón de plenos estuviese lleno de gente joven a la que este tipo de cosas le hacen especial ilusión. Y es que la nota simpática de la entrega de premios la han puesto los alumnos del CEO El Mirador de la Sierra, quienes a pesar de no haber recibido el primer premio, posaban orgullosos con el diploma que les acreditaba como cuartos clasificados de su zona. Otros, como los representantes del Instituto Vega de Pirón de Carbonero el Mayor, los de la Asociación Amigos del Belén de Cantalejo, o aquellos de la Asociación Familiar San Antonio de la Estación del Espinar, volvían a sus casas además de orgullosos, ganadores y con un cheque bien grande en sus manos que les hacía merecedores, de 500 euros más material escolar a los primeros y de 1.000 euros a los dos últimos. De esta manera y con una foto de familia de recuerdo, la Diputación ponía fin a la Navidad 2015. Asociación Amigos del Belén de Cantalejo, de la Ciudad del Michel Rabé y Zambor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.